Música Se ha reventado, me dio pereza grabar No voy a mentir Y hoy por la mañana me voy a poner a grabar Pero también me han surgido cosas y tal Y buah, mira, mira, la verdad que es Ya es mediodía, o sea, es que me voy a poner a grabar avancen rápido Y tengo que grabar Todo esto, o sea, es que literalmente Tengo que grabar ayer todo el jueves Hasta aquí, por lo menos hasta aquí O sea, por aquí Y esto lo he grabado hoy viernes, pero es que ya se me ha acumulado Todo el ajetreo, gente, así que Perdonadme, además, bueno, la parte buena tenéis avance Porque yo dije, joder, no hay puto avance Me cago en mi raza Dije, pues nada, grabaré, y al final me quedé dormir El cansancio Pues eso, pero bueno Al menos tenéis avance, mirad la parte buena Lo malo que tenéis poco tiempo El avance antes de ver el capítulo Bueno A ver, capítulo número 12 Se viene hype la cosa, eh Después del último capítulo de El pendejo de Ichiki Porque es que ya sabéis como me cae como el culo Ichiki Bueno, y todos los héroes, menos Naofumi El resto me cae como el culo, ya lo sabéis Pero bueno A Ren se ha ido perdonando poco a poco A Motoya a Sumatra lo mismo Y ahora, pues A Ichiki Que bueno, vimos el combate con Dixia Que fue, buah, durísimo En la cual, pues El otro día Empezó a atacar a los niños y tal Y Naofumi los defendió Pero Veamos que Lissia atacó a Ichiki Y le empezó a reventar Yo dije, hostia Cuidado con Lissia, eh No se anda con broma La Lissia, eh La Lissia revienta Y dicho y hecho Se puso a reventar Reventarle con la espada Con las artes marciales Y todo Y pof Hasta que Ichiki tuvo que usar su Su escudo Su escudo Su arco maldito Y todo Que le dio la Y nada De hecho Vemos que Que Lissia le acaba Igualmente rompiendo El esto Le rompe el artefacto Y todo Buah Bestialísimo Le dio poder El El arco El espíritu del arco Le dio poder a Lissia Y se fue de De Ichiki Es que fue bestialísimo El combate De verdad gente Es que no tengo palabras Para comentar Que es que fue bestial O sea Es que literalmente Aplaudo a Lissia Porque aquí ya se mostró A Lissia Que no es una simpática A ver Bueno, si lo es Pero Al menos Vimos como Reventó A Ichiki Y lo cual Me gustó Y me puso cachondo Y Otra cosa Importante Sabéis como es Dissia La voz de No sé qué Pero de repente Hace un cambio De voz En plan de Ichiki-sama Usted no es así Así todo Todo fuerte Y yo dije Hostia Me gustó de verdad Me puto encantó gente Me puto encantó Este momento Con Dissia O sea Me encantó Como a Wolfenaki En ese momento Dissia Fue bestial Y bueno Es que fue También cuando El pasado De Ichiki En el cual Pues bueno El niño era como Superman Ultra God Y tal Y diciendo De mayor Voy a ser un héroe Y voy a salvar a todos No sé qué Con mi poder Con mi poder Y tal A lo cual Pues bueno Va creciendo Y tal Se mete en la escuela De altas calificaciones Y tal Y vemos que está En el rango más bajo Lo cual se queda diciendo Como por qué Y después vienen Unos niños ahí Diciendo a otra persona Diciendo Voy a mejorar Voy a mostrarles que soy mejor Y claro Vivía en una mentira Y bueno También sabemos que No fue Se dio cuenta Que tiene Otra de los De los pecados capitales Que da la envidia Y Nada Se transforma Va Casi le reventa a Lisha Pero Lisha Se levanta Que eso no quiere La ayuda de Naofumi Con la espada Que se rompió Se levanta Lisha Y le empieza a reventar Y al final Le hace entrar Razón a ir Que es que viene El combate Y Llegaba La noticia Perdón Se ha comido un caramelo ¿Vale? Perdón ¿Qué pasa? Que al final Pues vemos que Que Se va corriendo Isky Diciendo No hay una consola No sé qué No sé cuánto Va al apartamento Y tal Vemos que la bitch Se ha llevado Todo el dinero Todo Y sus compañeros Y tal Y pues La que han dejado Una nota De que Se han ido Que gracias Por tu Momento De hacerte El héroe Comillas Pero que Ya nos volveremos a ver Y tal Y derrotó A Nafumi No sé que ya está En que se fue Obviamente La abandonó Al cual Llegan Lisha Deja una deuda enorme Deja una deuda enorme En la bitch Y bueno Como decía Despierta En la aldea Nafumi De esta condición Empieza a consolar Y dice Que Nafumi Han pagado tu deuda Que tranquilo Que todo va a salir bien Y que no se preocupe Le saca a la calle Y tal Vemos que Sigue roto Mentalmente Después lo que han hecho Y Pagosa más O bueno Todo está mejorando Llegan una buena relación Los cuatro héroes Al menos ya Y Preparándose Para el Fénix Capítulo número 12 Aquellos Que hay que proteger Perdón Perdón Espera que esté haciendo Un ASMR Se ha completado La reparación Del arma Que le pidió A Ejard El disfraz De doncella Del santuario De Raptaria Regresa a San Luis Salvo Pero Sadina Cambia su apariencia E intenta quitársela Justo cuando Raptaria Estaba a punto De explicar la situación Ocurre una gran explosión En la casa Donde Raptaria Se estaba cambiando Uuuu Vemos aquí Que lleva A Raptaria El traje Que llevaba En el otro mundo En el X1 Bastante God Que lo habían reconstruido Vemos aquí Están viendo Las telas Y tal Nafumi Raptaria Vemos a Sadina Que algo le ha impactado Algo le está Sorprendiendo Una familia De mapaches Aquí embarazados Aquí Una mujer Y el otro Y vemos aquí Saina Que está llorando Y está herida No sé que coño ha pasado Pero está llorando Y herida Y aquí Vemos aquí A ver Capítulo número 12 No me pone la traducción Pero si veis Unos hijos De Daniel De verdad Bueno Era aquello A lo que hay que proteger Cabrones Esta Esta vez No han puesto El Esta vez No han puesto El título Antes Espera Quiero verme Me lo siento Las de 20 Años Y 12 años Son God DJ y la Ay Dios Mío Las de 17 años Arriba Son God Ay Dios Mío Las de 10 Y Fall Son God Ay Dios Mío Las de hombres De vida Son Ay Dios Mío Os habéis dado cuenta Que al final Los 4 héroes Están enamorados Bueno A ver No cuento Nofumi Pero bueno Los 3 héroes Están enamorados De personas Del equipo De Nofumi Que casualidad Es de la vida ¿No? ¿Quién lo diría ¿No? Gente ¿Quién lo diría Al final? Que eso iba a ocurrir Vaya Vaya Bueno Disfrutad El último avance Ahora comentamos Y analizamos Que nos depalpa El capítulo De esta tarde Así que disfrutadlo El capítulo El capítulo El capítulo Gracias por ver el video. ¿ Gracias por ver el video. Vale, pues vamos a comentar, a ver, empezamos aquí Nofumi que está mirando a alguien, más que está Diche con Ichi caminando, hablando y tal, dialogando, vamos aquí a Ren y a Nofumi serios y se harina como un plan de, como con duda. Vamos a Motoyasu con los dragones aquí practicando, viene el herrero, le trae la ropa del santuario a Ractalia, ya ves que Nofumi está midiendo aquí, a ver, ahí es casi lo que le mejoraría a Ractalia. Vale, vemos que Ractalia se acaba probando y le queda muy bonito y tal, Saina se da cuenta de algo, va corriendo así a la casa y de repente ¡PUM! Explota. Ya vamos a dar cuenta, enfocan a Ractalia, enfocan a Saina y Ren usa su ataque y meteorito de espadas. Ichi también lanza algo para el cielo y vemos que algo está ocurriendo, no sabemos el qué ni qué está sucediendo, todo es ni puta idea ahora mismo, gente. No tenemos ni puta idea. Vale, venga, vamos a ver qué dice Ractalia este de Filo. Vale, este, Anafoki y Sama me alegro que, bueno, sí, amo, me alegro que ya el, 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 el hombre del arco y el hombre de la espada se lleven bien. Y también, con, eh, con el que me cae mal. Seguido, ¿me han hecho un buen momento? Pensaba que le gustaría, ¿le sabía que no peleasen juntos con él? Sí, para mi vez, voy a ir a la espada de alguien con más gente con más gente. Seguidamente me hará cosas raras otra vez? Me hará hacer cosas raras otra vez a esa persona, se refiere a Motoyasu. ¿Eso es rico? ¿Eso es rico, verdad? No sé por qué. El capítulo número 12 es el que hay que proteger. A los que hay que proteger. A los que hay que proteger. A los que hay que proteger. Este dice, NaFumi, por favor, protégenos a mi y a mi hermana. Vale. Un poco más que decir. La nota que le doy a esta tercera temporada es un 9 de 10. Me ha gustado bastante, la verdad. Ya lo he dicho varias veces. Me ha gustado muchísimo más que la segunda temporada. Está muchísimo mejor animado que la segunda temporada, la verdad. Y está bastante bien. Y obviamente nos da aquí el cierre al inicio de la cuarta temporada con lo del Fenix. Con lo cual nos dejan en todo el hype. Me cago en mierda. En peor momento no lo pueden dejar. Así que pongo más que decir. Que yo aquí lo dejo. Gracias por comprarme estos tres meses. Y voy a terminar rápido. Que hay que hacer. Hay que grabar. Perdón. Hay que exportarlo y subir el vídeo. Así que vale. Nos vemos. Hasta la próxima.